Durante su primer discurso del Estado de la Unión, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha hecho un llamamiento a dejar de lado las diferencias y apoyar la unidad del país. En esta sesión, el presidente también anunció ante el Congreso que ha firmado una orden ejecutiva para mantener abierta la cárcel de la base militar de Guantánamo. En cuanto al polémico acuerdo migratorio y los dreamers inmigrantes que llegaron al país siendo niños, Trump ha ofrecido diálogo a la oposición para proteger a todos los ciudadanos. Sin embargo, tras esta propuesta y como ya explicó el presidente en anteriores ocasiones, Trump indicó que está dispuesto a ofrecer la posibilidad de obtener la nacionalidad a casi dos millones de dreamers si logra 25.000 millones de dólares para construir el muro en la frontera con México.